Les presentamos las noticias de hoy viernes 16 de septiembre. Capturan a supuesto responsable de disparar contra investigador de la PNC. En la aldea San Rafael, Pacayac, Coatepeque, Quetzaltenango, policías capturaron a Jorge Aroldo Morales Morales, de 45 años, quien disparó contra agentes de la PNC e hirió al investigador Giovanni Ariel Casona López, de 31 años, quien fue trasladado a un centro asistencial por una herida de bala que sufrió en un muslo con orificio de la salida en el talón derecho, mientras que Morales fue detenido por los otros policías que le incautaron una pistola ilegal con un cargador y varias municiones útiles. El capturado fue puesto a disposición del juzgado local correspondiente. Localizan el cadáver de una mujer en un vehículo. Los bomberos municipales departamentales informan del hallazgo del cadáver de una mujer con señales de violencia en la calle Real Zona 9 de San Miguel Petapa. La víctima fue localizada en un vehículo particular. PNC intercepta a 82 migrantes que habían ingresado sin autorización al país. La Policía Nacional Civil reportó en su cuenta de Twitter la detención de 82 ciudadanos de diferentes nacionalidades que habían ingresado de manera irregular. La policía no precisó de qué países eran los migrantes ni en qué lugar habían sido interceptados, puesto que se limitó a indicar que habían sido enviados al Instituto Guatemalteco de Migración. Guatemala es un puente natural para las migraciones que vienen desde el sur y que se dirigen a Estados Unidos. Año tras año, miles de ciudadanos de Centro y Sudamérica atraviesan el país, la mayoría sin ser detectados. Migrantes lamentan tragedia de Quetzaltenango y piden deducir responsabilidades. Los guatemaltecos radicados en el extranjero manifestaron su solidaridad y condolencias con la familia de las víctimas de una avalancha humana. Tras un concierto celebrado este 15 de septiembre en Quetzaltenango, a través de su cuenta de Twitter, los migrantes también pidieron a las autoridades hacer las averiguaciones para deducir responsabilidades. Para más información visita nuestra página www.isavalentetv.com Informó Tali Cruz para Isavalentetv y Radio Fé-Long.